Durante el proceso de diagnóstico de los proyectos en Barranquilla, Soledad y Cartagena, le preguntamos a los niños. ¿Qué es lo que más te gusta de tu casa nueva? Esto fue lo que nos respondieron los niños. Que me siento protegida. Que la comida está caliente. Que mi mamá ya no llora por las noches. Que el agua está limpia y ya no hay que bajar por ella. Que mi comida siempre está rica. Que mi familia se juntó otra vez. Que ahora veo la lluvia desde adentro. Que ahora me van a meter a estudiar. Que ya no le tengo miedo a la noche. Que es mi casa. El programa de vivienda gratuita es la vanguardia de una lucha frontal contra la miseria y la pobreza extrema. Pero aún más importante que eso, es nuestra mejor apuesta para la que será la primera generación que nazca libre de miedo. Que ya no llevo es la primera generación que nazca libre de maneraеть. Que la familia se juntó dentro de la vida. Gracias.